hola amigos qué tal estáis espero que estéis muy pero que muy bien en el vídeo de hoy vamos a ver la review el test del deshumidificador de la marca inventor modelo abra av1 12 l ya compartí con vosotros un vídeo con el unboxing del deshumidificador y os comenté las características técnicas así que hoy vamos a ver simplemente cómo se utiliza y la experiencia de uso que he tenido con él durante estos días voy a comenzar pues por los aspectos mecánicos bueno la capacidad de depósito es de dos litros vemos aquí saca y se mete fácilmente vale cuando se viera cuando tenemos que vaciar se conecta el led de full y nos avisa y lo tenemos que vaciar de todas formas este deshumidificador lleva aquí una salida de agua por si lo queremos instalar y usar en modo de drenaje continuo y entonces pues no se pararía nunca bueno se pararía cuando nosotros quisiésemos no pero me refiero a que el agua no cae en la cubeta sino que drena directamente al desagüe donde lo tengamos instalado en cuanto al peso pues es un poco pesado pesa exactamente 11,4 kilos pero se agradece bastante o por esto se agradece bastante el que lleve unas ruedas frente al modelo de orbegozo que no lleva ruedas este si lleva unas ruedas y se puede desplazar fácilmente por el suelo en cuanto al consumo eléctrico algo muy importante para todos los seguidores del canal también para mí obviamente he medido el consumo durante unos días con con este medidor de potencia de floreo cuya review podéis ver también en el canal y el consumo pico máximo que ha tenido ha sido de 158 vatios ese ha sido el consumo máximo pero como ese consumo lo alcanza cuando se conecta el compresor pero el resto del tiempo está funcionando con el ventilador y el ventilador consume muy poquito entonces durante una hora en una de las medidas que hice gastó de media 140 vatios si lo usamos si tenemos discriminación horaria y lo usamos durante las horas más baratas pues pues apenas vamos a notar su uso en la factura mensual de la luz otro aspecto que nos preocupa a los usuarios de este tipo de aparatos de su humidificador es el ruido que hace no es que sea más ruidoso que un ventilador o sea el ruido que hace es el del flujo de aire sí que se nota cuando se enchufa el compresor vale pero esto se nota en este modelo en esta marca y en otras que he probado entonces si queréis mirar lo voy a poner hoy ahora mismo se ha conectado el compresor está el ventilador y el compresor funcionando parte de la moto que pasa por aquí no sé si se escucha es poco es mucho pues bueno si estás en un entorno normal de oficina o en un entorno doméstico con la televisión puesta es que ni siquiera lo vas a percibir obviamente si estás por la noche en el dormitorio pues sí que se puede llegar a oír igual que se oye el split del aire acondicionado y más ni menos de todas formas para cuando lo utilizamos de noche sí que lleva un modo el modo silencioso si silent pone aquí en el botoncito que le das y la verdad es que se nota que disminuye el ruido que hace vale porque disminuye a la velocidad de ventilación y eso se nota en el ruido a ver lo voy a poner en modo normal si se nota funciona el modo silent vamos a ver si queréis el panel de control a ver los botoncitos y los modos de funcionamiento pues el panel de control es es bastante claro y tampoco hace falta leer el manual de instrucciones pero bueno porque porque es bastante intuitivo entonces mirad aquí lleva el botón de power para conectarlo obviamente que lo conectamos y con su correspondiente luz de conectado luego el modo silent en modo silencioso si lo activamos con su correspondiente look de activación luego el led full nos indica cuando el cajetín cuando la cubeta está llena entonces se para automáticamente y ese led se conecta en rojo el led de frost o la lucecita de frost es cuando el aparato entra en modo de escarche es decir que se ha producido escarcha en las varillas de condensación y entonces entra el modo de escarche luego esa lucecita es del modo timer que os explicaré ahora después y ésta es cuando lo activamos el modo continuo que lo explicaré también ahora después en cuanto a las lucecitas en cuanto al modo de funcionamiento pues nada ponemos lo conectamos y con estos selectores controlamos el nivel de humedad deseada que queremos alcanzar ahora mismo nos está indicando en tiempo real el nivel de humedad que hay en este momento que es 60% de humedad relativa de acuerdo entonces con el mal y con el más y con el menos lo que hacemos es cambiar la humedad que deseamos la humedad que deseamos alcanzar en esta habitación por ejemplo ahora está puesto en 45 va en saltos de 5 por ciento el 5 por ciento y la máxima humedad es 85 ya podríamos configurar para que para alcanzar un 85 por ciento de humedad obviamente esto pues no se puede ser en el entorno donde haya mucha humedad y el mínimo que podemos programar es del 35 por ciento es decir que hasta que no alcance un 35 por ciento de humedad el aparato estaría sin dejar de funcionar de acuerdo lo ideal pues como ya dije en otros vídeos es entre entre un 40 por ciento entre un 45 por ciento y un 55 por ciento vale yo habitualmente lo tengo en 40 por ciento este dispositivo lleva un modo de funcionamiento interesante que es el modo continuo una función interesante el modo continuo como os digo y que puede ser útil cuando estamos en entornos con muchísima humedad en pisos en casas que han estado cerradas durante muchísimo tiempo o también puede ser útil para usar el deshumidificador para sacar la ropa que como os dije en otros vídeos pues también es muy útil para esto y yo lo uso en invierno para sacar la ropa y es este modo continuo si le damos va a estar funcionando continuamente hasta extraer la máxima humedad del ambiente sin tener en cuenta lo que hayamos programado aquí en el nivel de humedad deseada de hecho cuando está en modo continuo el nivel de humedad deseada no funciona veis lo que indica actualmente es la humedad que hay en este momento en el ambiente la función timer me gusta especialmente porque nos permite cuando el aparato está conectado nos permite programar las horas que queramos que funcione y cuando el aparato está desconectado nos permite programar las horas o una determinada hora a la que queremos que se conecte por ejemplo ahora mismo está el aparato conectado pulsamos timer y aquí podríamos decirle que en media hora se desconectasen en una hora en una y media así hasta creo que son cinco horas y media no sé si son 24 horas o 11 14 17 18 9 20 21 22 23 24 24 horas ya podemos programarlo para que esté funcionando pues hasta 24 horas 12 o el tiempo que queramos y si el aparato está desconectado y pulsamos timer y aquí le damos pues si es 0 5 el aparato entrará en funcionamiento dentro de media hora si lo ponemos a uno pues el aparato entraría en funcionamiento dentro de una hora vale es bastante útil otra característica interesante es que el aparato tiene memoria que quiero decir con que tiene memoria es que si está funcionando por ejemplo ahora mismo está funcionando y hay un corte de suministro eléctrico se va a la luz cuando venga la luz va a seguir funcionando y el aparato recuerda la configuración que tenía en el momento antes de irse la luz esto es bastante útil si le ponemos un programador externo para que con unas determinadas horas de conexión y desconexión pues se va a conectar y se va a desconectar siempre manteniendo en la memoria el nivel de humedad que hayamos programado vamos yo lo uso diariamente de este modo durante estos días de uso de pruebas he comparado su funcionamiento con con el otro de orbegozo con el deshumidificador el de orbegozo es de h 10 37 para comparar si la diferencia en la capacidad de deshumidificación es real efectivamente es real se ha tomado medidas y el inventor tiene más capacidad de deshumidificación que el orbegozo el invento recordemos que según sus características técnicas tiene una capacidad de extraer del aire 12 litros al día en unas condiciones de 30 grados centígrados y un 80 por ciento de humedad en estas condiciones sería capaz de extraer 12 litros de agua al día y el de orbegozo sería capaz de extraer 10 litros y como os digo los he sometido a pruebas y es cierto que el modelo este abra de inventor pues extrae más humedad del aire que el de orbegozo como veis también es que es más grande el flujo de aire es mayor y es lógico que extraiga más aire del ambiente nada chicos y esto ha sido todo si tenéis alguna pregunta o queréis que haga alguna prueba con el deshumidificador para compartirla con vosotros o algo así ponedlo en los comentarios y estaré encantado de responder y compartir mi experiencia con todos vosotros y no olvidéis ser felices nos vemos en el siguiente vídeo chau chau chau